Vecinos de la colonia 5 de diciembre denunciaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que ya son varias ocasiones que han solicitado al ayuntamiento de esta ciudad la poda de un árbol que se encuentra en la calle Venezuela, ya que sus ramas se enredan con los cables de luz y el fruto que cae de este provoca que las personas se resbalen y hasta se caigan, sin embargo no tienen ninguna respuesta favorable. En este sentido los vecinos mencionaron que han entregado escritos a la Subdirección de Ecología para que los apoyen con este tema, aunque la respuesta ha sido negativa ya que les argumentan que el árbol está en un terreno privado, por lo que son los propietarios del predio quienes deben de reportar, sin embargo comentan los denunciantes que ya le han dicho a sus vecinos que poden el árbol pero ellos contestan que no, si quieren pueden hacerlos ellos. Cabe mencionar que del árbol caen semillas en forma de bolita que pegan a los coches. Nuestros carros se llenan de goma, siempre estamos barriendo pero a toda hora caen las bolitas, no sabemos que son, parecen higos pero ya estamos cansados, además de que es peligroso porque en tiempo de lluvia se hace una mezcla y no se puede ni pasar, los camiones patinan mucho, expresó una vecina. Asimismo relataron que ha habido accidentes con personas de la tercera edad que se resbalan y han caído algunos, por lo que deben de caminar con cuidado, aunado a ello las ramas ya pegan con los cables y cuando llueve y hay viento se les va la luz, por lo que tienen miedo que hay un cortocircuito, por lo que solicitan a las autoridades que los ayuden con podar el árbol si bien no cortarlo si sus ramas que afectan a las personas. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.